Mi gente, en SoFootball.com tenéis camisetas de calidad a un gran precio. Además, suelen tener casi siempre promociones y tendréis un 10% de descuento con el código Z. Tendréis el enlace a su web y a su telegram en la descripción. También tenéis chándalos, ropa de entrenamiento, camisetas retro de todos los equipos que son ultra top. 100% recomendada. Suelen tardar aproximadamente de 20 a 30 días y una cosa importante, dan poca talla. Con lo cual pedid siempre una talla más si queréis que os quede normal o dos tallas más incluso si queréis que os quede un poquito ancha. www.sofootball.com Código Z para tener un 10% de descuento. Recuérdalo. Yo soy Z, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Antes de comenzar, como siempre, recordad rápidamente que tendréis información importante en la caja de la descripción. En la primera línea estará el link a mis directos en la plataforma molada que YouTube no quiere que nombre. Ahora mismo estamos en vivo, estamos ahora mismo pues 80 personitas y algún taradillo por ahí suelto también. Y nada, si os gusta el contenido que veis aquí, os gustará mucho en vivo porque es lo mismo con la opción de poder interactuar conmigo. Y lo más importante, con esa comunidad tan top que estamos generando en torno al Atlético de Madrid. Vais allí al link, le dais a seguir y os avisarán a través de un correo electrónico de cuando esté en directo para que vengáis. Así que además de eso también podéis seguirme en Instagram, en la segunda línea de la descripción lo tendréis, donde os informaré barra daré opinión sobre todo lo que concierne en torno al Atlético de Madrid, al fútbol español o a lo que a mí me vengan ganas ese día. Y me conoceréis mejor a través de mi Instagram, que si os gusta lo que hago yo creo que os gustará también. Y además me hace mucha ilusión llegar a los 10.000 y estamos cerquita. Y además también os avisaré a través de stories de cuando esté en directo. Deciros también que tendréis el link al álbum Sentimiento Rojo y Blanco, el álbum histórico del Atlético de Madrid, un álbum top con la tecnología Morve Glove de realidad aumentada, con cromos, todos bien hechos por fascículos, sin que haya repetido ni cosas raras y con el código BICZ10 os darán un 10% de descuento. Y además también ahora podéis pagar con múltiples opciones de pago y tendréis el envío gratuito a la península. Así que os lo recomiendo al 200% y también por tema de camisetas y demás, que ya habéis visto en la intro, seguramente porque este vídeo voy a meter en intro, ¿vale? Vamos a hacer una tier maker, una tier maker que bueno, no quiero dejarlo claro desde el principio porque sé que me van a llegar más cenizos así, más agoreros así y más gente poco inteligente así. No es con intención de dividir, no es con intención de machacar, no es con intención de crear más malestar ni nada de esto. Es con intención de explicar para mí cuál es el problema real que tiene el Atlético de Madrid a día de hoy. Y es que tiene un entrenador que han ido trayendo futbolistas que yo creo que no son el estilo adecuado para él. Yo he dicho muchas veces que echaría antes a 10 futbolistas que al Cholo Simeone. Cambiaría media plantilla en lugar de cambiar al Cholo Simeone y lo sigo manteniendo y lo sigo diciendo. Pero igual que digo eso, digo que para mí hay jugadores que no casan con el estilo del Cholo y por eso quería hacer una tier maker para ver un poco en gráfico y tal. Y creo que puede ser muy interesante qué futbolistas sí que casan con lo que es la ideología del Cholo o con el cholismo, ¿no? Y qué futbolistas no lo hacen o cuáles están en puntos intermedios o cuáles pueden llegar a serlo, ¿no? Empezamos. Vamos, Felipe. Oye, tenemos que hacer una de futbolistas. No, ya fuera broma. Yo creo que puede estar en una... Bueno, de hecho es que la primera temporada de Felipe es una locura. Quiere pero no puede. ¿Tú crees? Yo no sé si ponerle en podría pero no quiere. De hecho voy a poner... Puede pero no quiere. Quiere pero no puede. ¿Tú crees que sí? Que es más... Bueno, sí, es que en realidad es algo más psicológico quizás, ¿no? Es algo más de cabeza, yo creo, ¿no? Y también la edad. Sí, estoy de acuerdo. Quiere pero no puede. ¿Veis? Por esto me gusta hacer esto en directo. Porque así hay diálogo, ¿no? Hay debate, ¿no? Hay debate y me mola eso. Me gusta que haya debate, ¿vale? Quiere pero no puede. Me parece bien. Vamos, por ejemplo... Carrasco. ¿Qué me decís de Carrasco? Es que Carrasco va también a rachas, ¿eh? Pero yo no le pondría como cholista, como tal, ¿eh? Ni de coña. Arriba no. Yo aquí no le pondría. Yo sé que hay gente que le pondría aquí. Yo aquí arriba no le pondría, la verdad. Yo a Carrasco le pondría en podría ser cholista. Podría ser cholista. ¿Por qué? Porque tiene tramos en los que sí lo parece y tramos en los que no. No, no, para mí no es cholista. Para mí no es cholista. Para mí no lo es. Los Juegos del Hambre, dicen por ahí. No, hombre, no. Me parece que es una tier list interesante, ¿eh? O sea, por característica realmente Carrasco no es un tío que cae al 200% con el cholo. Para mí no. Para mí no. Arda Turán sí, por ejemplo, pero Carrasco no. En mi opinión, ¿eh? En mi opinión. Pero bueno, vamos con un cholista. Cholista, ¿no? Por ejemplo, Correa. Yo creo que Correa es cholista. O sea, Correa sí que es un tío que por esa garra, por ese, ¿no? Por ese... Es pesado, ¿no? Es un tío... Bueno, de hecho, yo recuerdo una temporada que hizo más amarillas que goles el tío, ¿no? Es un tío cansón, es un tío pesado, es un tío que va allá a la presión y demás. Es súper currante. Yo creo que por características estaremos todos de acuerdo en que Correa sí que es cholista, ¿no? ¿O no? Decid cosas que no os leo, venga. O sea, a mí me parece interesante que vosotros aquí participéis. Yo Correa sí que lo pondría como cholista, por ejemplo, ¿vale? Juego jodido del corazón, súper cholista. Hermoso, por ejemplo. Hermoso, por ejemplo, ¿no? Pues yo a Hermoso le pondría adquiere pero no puede porque él lo intenta, le echa cojones, le pone ganas, y lo que pasa es que no termina, ¿no? De... Yo creo que es uno de los más claros de la plantilla, el quiere pero no puede. ¿Podría serlo? Sí, podría serlo. Yo creo que podría serlo. Si estuviera más fino y demás, pero yo lo voy a poner en quiere pero no puede. La verdad. Lo voy a poner en quiere pero no puede. Reitero, no estoy hablando de nivel del jugador, ¿eh? Estoy hablando de lo que es casar con el Cholo Simeone, que encaje con la filosofía del Cholo, de fútbol. Para que se hagas una idea, comparad a estos futbolistas con Godín, con Juanfran, con Filipe Luis, pero no al nivel futbolístico, sino al nivel de entrega, al nivel de trabajo y demás, ¿vale? Morata. Pues yo a Morata le pondría Cholista, por ejemplo. Yo creo que Morata sí es Cholista. Yo creo que a Morata se le pueden decir muchas cosas, se le puede llamar fallón, se le puede decir que la cabeza a veces no le carbura y tal, pero creo que es un tío que le echa bastantes cojones, que le pone muchas ganas, que es súper currante y que además por características le pega bastante al Cholo Simeone. Para mí es Cholista, para mí Morata sí es Cholista, ¿vale? Sí lo es, sí, sí lo es. Cuña, por ejemplo. Yo creo que Cuña podría ser Cholista, porque todavía, o sea, creo que es Cholista, pero todavía no lo ha demostrado. Yo lo pondría en Podría ser Cholista porque todavía está verdecito, como quien dice en el equipo, tiene que jugar más, que se lo merece, pero yo creo que, yo creo que es Cholista. ¿Morata sí, Carrasco no? Exactamente, Morata sí, Carrasco no. Morata no le verás un partido a hacer el vago. A Carrasco le vas a ver unos cuantos. Lo he explicado, yo creo que es fácil de entender. Le voy a poner Podría ser Cholista porque creo que todavía le queda un poquito, le queda un poquito, pero yo creo que podría ser Cholista. Yo creo que sí, por características y demás, sí. Carrasco es más irregular en ese sentido. De hecho, Carrasco no se marcha, entre otras cosas, aparte de que hay un chanchullo con China y tal, es porque hace bastante el vago. Hay gente que no lo quiere ver o no lo quiere reconocer, pero es así, en su momento. Hace años algo, ¿eh? Y esta temporada yo estoy viendo ese Carrasco apático que vi en su momento. Esperemos que me equivoque y que vuelva a retomar ese Carrasco que vino después de estar en China, ¿no? Cuñero de Poderen podría ser Cholista, ¿vale? Vamos a poner un poco, poco Cholista, ¿no? Vamos a poner un poco Cholista. ¿A quién ponemos en poco Cholista? Yo creo que Lemar, ¿no? Puede estar ahí, ¿no? ¿O no? Lemar poco... Lo de no pega ni con cola es que Lemar ha tenido también partidos que ha espablerado y tal, pero no termina, ¿eh? Yo creo que Lemar ahí un poco Cholista le viene bien, ¿no? Yo creo. Yo creo que Lemar ahí está bien, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo veis? O vosotros diréis no, no, Lemar es Cholismo en venas. Yo creo que no, ¿no? Me parece interesante esto, ¿eh? Látima de la teoría, pues no ha llevado porque es la suya. Hombre, no. Chico, necesita ayuda. ¿Qué pasó? Pero Lemar en los últimos tiempos parece que espabila. Yo le pondría en quiere pero no puede. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Quiere pero no puede. Es que Lemar se ha tenido tramo de echarle bastante huevos, ¿eh? Hombre, pero pensando así yo también he tenido partidos... No, no, no. Pero yo... A ver, Lemar estuvo una temporada que cuando estuvo sin lesionarse estuvo toda la temporada bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Bastante bien. Yo aún no he tenido una temporada completa sin... O sea, me refiero. Ha tenido dentro de una temporada tramos buenos y tramos malos. Pero Lemar, ese tramo, por ejemplo, esa temporada lo tuvo todo bueno. Si Lemar lo intenta. Podría serlo. Podría ser chorista. ¿Vosotros pensáis que podría ser chorista, Lemar? ¿Sí? No sé, ¿eh? Lo veo... Es que por características no pega, tío, realmente. Yo he tenido cuatro partidos buenos al año, si así no... Es que por... Por características... ¡Ah! Es complicado esto, ¿eh? Es complicado realmente, ¿eh? Es complicado realmente. Bueno, aquí... Aquí tengo uno clarísimo, ¿no? Puede, pero no quiere para Rodrigo de Paul. Esto lo tengo bastante... Lo de Lemar, vamos a dejarlo en cuarentena abajo, ¿vale? Rodrigo de Paul lo tengo bastante claro. Es un puede, pero no quiere, pero de manual. Pero de manual, ¿eh? De manual. O sea... Sí, hay un cambio claro en el Lemar. En eso estamos de acuerdo. Torcal nos dice, no pega, pero ya no ves el jugador de las primeras temporadas. Hay un cambio muy claro en el Lemar. Eso es cierto. ¿Estáis de acuerdo conmigo en que de Paul puede, pero no quiere? Que está con la cabeza más en otro sitio, ¿no? Mucho tiene y poco fútbol. Dicen por ahí... Yo creo que es un puede, pero no quiere. Porque además, por características, a mí me parece un futbolista muy adecuado para el Cholo Simeone. Sinceramente. Bastante, bastante adecuado, la verdad. Jiménez es el solista. Es verdad que se lesiona. Es verdad que es un tío que, joder, que es una pena porque... Yo, además, le voy a poner en que es poco cholista, tío. Es que cada vez estoy... Porque no creo que sea que puede, pero no quiere. Bueno, es que no quiere, pero no puede. Es que no pega. Es que Lemar realmente es un tío que no pega con Simeone. Es verdad que luego es un muy buen futbolista y lo ha hecho bien, pero es que para mí no es un tío que pegue con Simeone. Tengo que ser fiel a mis creencias, ¿no? Grevich. Podría ser cholista. Tampoco vamos a andar mucho más ahí porque no he jugado demasiado tampoco. Jiménez, yo creo que es obvio. Xavik, yo creo que es obvio. Se lesione, no se lesione, etcétera, etcétera. Yo creo que es obvio que Xavik y Jiménez son cholistas, son cholistas sin ninguna duda. ¿A Falcao lo considera cholista? A Falcao sí. A Falcao, Falcao era un currante, hermano. A Falcao era un puto currante, tío. Sí, sí que lo considera cholista, sin ninguna duda. Y de hecho lo hizo muy bien con el cholo en River y muy bien con el cholo en Atleti. ¡Saúl! ¡Hostia! Entramos en terreno pantanoso ya, ¿eh? ¡Saúl! ¿Y Torres ese será cholista? Sí, Torres era muy currante. Puede pero no quiere, no puede y no quiere, puf, un quiere pero no puede, es que, a ver, Saúl, por comportamiento puede estar aquí, porque está en poco entre medias, puede estar aquí y puede estar aquí porque, si lo consideras algo mental, el bajón que ha tenido, podría estar aquí y si lo consideras algo físico, bueno, si consideras que es algo actitud puede estar aquí o si consideras que es algo físico mental podría estar aquí, es que es jodido. Voy a ponerlo en porque es el cholista. Es que es cholista realmente, pero no lo está demostrando en las últimas temporadas así que lo voy a dejar aquí en podría ser. Yo creo que ahí está bien, ¿no? Podría ser cholista. Quiere pero no puede, no, yo creo que es, yo creo que eso es un poco injusto quizás. Lo voy a dejar en podría ser cholista, yo creo que es lo más justo. Yendo un poco en cuenta todo, yo creo que lo más justo es podría ser cholista. Hay que tener en cuenta que Saúl ha me dado sangre en su momento por jugar en Atlético de Madrid, ha estado con problemas de salud y ha seguido jugando y demás y es un tío que yo creo que realmente siente el equipo. Otra cosa es que el nivel que esté dando sea malo, pero yo lo voy a dejar así porque ha sido cholista a fuego y ahora pues está en un punto en el que tal. Entonces voy a poner podría ser cholista, pero no lo veo cholista a día de hoy, ¿vale? En el sentido de, digamos, de esa garra, ¿no? Y demás, con regularidad, ¿vale? Coque es obvio que es cholista, vale, yo creo que esto es más que obvio. Condopia, ¿qué me hiciste Condopia? ¿Qué me hiciste Condo? Coque leyenda, sin duda. Por ahí dice cholista. Yo creo que es un podría ser también. Oro Z acabó de llegar, ¿ha salido algo de rubiales con el Atleti? Sí, que nos llama pateti. Punto, poco más. Podría, podría, yo creo que sí que podría. No termina del todo de encajar todavía. Ha tenido tramos muy buenos, muy, muy, muy buenos, pero no termina del todo de encajar. Yo creo que es un podría también de manual. Oblak, lo vamos a tener directamente en cholista. Y aquí ya se va clareando un poco el ambiente, ¿eh? A ver. Que el nivel no sea el pasado aquí, que no se identifique con espíritu cholista, para mí no sigue siendo pese a su nivel. Representa esa lucha y ataca en diferentes posiciones. Es respetable, Víctor, pero a mí un tío que llega casi siempre a tardar la presión, que acaba siempre a amonestado porque llega tarde y pega, y que prácticamente sale reflejado en los fallos importantes de las últimas temporadas, en los goles que nos han echado de Europa o de la Copa, no lo puedo tener como cholista. Yo entiendo a lo que te refieres tú y espero que tú entiendas y respetes a lo que me refiero yo. Es tu opinión y está estupendo. Para mí, está ahí, ¿vale? Entonces, seguimos. Seguimos. Reguilón. a ver, no ha jugado todavía. Yo, personalmente, por lo que le vi en su momento en el Madrid, por lo que le vi en su momento en el Madrid, y en el Sevilla, lo pondría aquí. ¿Por qué? Porque creo que es un jugador que trabaja bastante, que tiene bastante energía, como dijo él en su presentación, y creo que es un futbolista que por características en ese sentido, de la garra, de echarle ganas, de trabajar y demás, creo que sí paga, o sea, que sí paga, que sí pega. ¿Vale? Creo que sí pega con eso. Creo que sí que pega con el sistema o con la manera de funcionar del Cholo Simeone. Creo. Y de hecho, yo creo que mucho cambia la cosa o se va a acabar haciendo con el lateral zurdo del equipo. Tengo esa sensación. Igual me equivoco, a no ser que, bueno, se pase lesionado toda la temporada, que hay gente que se lo ha deseado, que es otra cosa que me parece bastante mal, la verdad. Yo el otro día estuve viendo gente que estaba deseando que estuviera lesionado toda la temporada para que no debutara ni siquiera. Bastante hardcore la movida. Y eso, ¿qué pasó? Estoy con lágrimas en los ojos. Bueno, ¿qué ha pasado? Una pregunta, ¿te crees el mejor nivel de los cholistas a jugar un sistema cholista? Sin duda, Marlon. Sin duda. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Seguimos. Reinildo. Bueno, yo creo que es obvio, ¿no? Más cholista que Reinildo. Más cholista que Reinildo ahora mismo en el Atlético de Madrid poca gente. O sea, Reinildo es cholismo en vena. Me cuadra, me encanta y me pega mucho con el Cholo Simeone. La verdad. Griezmann. Cholista. También. Sin ninguna duda. En Griezmann hay mucha gente que... Hay gente que lo quiere machacar, que lo quiere matar, que le sigue odiando. Yo eso lo entiendo, ¿vale? Como he leído hoy a un pibe en redes sociales que decía algo así como puede seguir sin perdonar a Griezmann pero por favor no jodas al Atlético de Madrid. ¿Vale? Y eso es básicamente lo que yo pienso. O sea, yo puedo entender que sigas con rencor y tal. Yo ya no se lo tengo, la verdad. Pero puedo entender que sigas con rencor y tal por lo que ha hecho me refiero, ¿no? Porque se ha sacrificado bastante para estar aquí. Pero yo creo que no hay duda de que es un tío que es bastante cholista. Bastante, bastante cholista. Y de hecho, fijaos que si ponemos aquí a Orgac. Ahora, lateral derecho no tenemos pero tenemos dos centrales. Un central, otro central, un lateral izquierdo, tenemos aquí un pivote y tres delanteros. Cuidado, ¿eh? Yo no quiero decir nada. Vamos con Marcos Llorente, cholista. Sin ninguna duda. ¿Vale? Jugador que... futbolista que casa bastante por características con el Cholo Simeone. Un jugador físicamente un toro. Un futbolista que... que bueno, pues que es incansable trabajando y que... y que es... que es obvio, que casa bastante con el Cholo Simeone. Bastante. Nahuel Molina. Es que Nahuel defendiendo es muy flojito, ¿eh? ¿He dicho pivote o he dicho centro-campista? No me acuerdo, ¿eh? Yo creo que lo veo interior. ¿Quiere pero no puede de momento? ¿Podría serlo? Sí, Nahuel se le puede meter en puede pero no... ¿Quiere pero no puede? De momento, eso es verdad. O en podría ser cholista. De momento yo creo que va a estar en quiere pero no puede. ¿No? ¿Cómo? ¿No lo veis? Yo creo que es lo más justo, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Quiere pero no puede. De momento. ¿O podría serlo? Está ahí, ¿eh? Parece que se está esforzando. Sí, sí, no. Está mejorando bastante, ¿eh? ¿Dónde lo ponemos, chicos? Por mí podría serlo. No llega ni media temporada del chaval. ¿Estás de acuerdo? Lo dejamos en podría serlo. Puede estar en cualquiera de las dos, en verdad. Porque el chaval ganar le echa. Otra cosa es que no le sacan las cosas. Pero ganar sí que le echa, joder. Tú no le hagas caso a la gente que te diga cosas malas. No le hagáis caso porque no. Porque no me hace la pena, de verdad. Podría ser lo que confiar se le banca. Venga, vamos a dejarlo podría serlo. Bitzel. ¿Qué hacemos con Bitzel? ¿Qué hacemos con Bitzel? Es más chorista que el Cholo? Podría serlo. Para mí... Yo lo metería en chorista, la verdad. A Bitzel. O sea, tal y como ha jugado esta primera... ¿Ni con cola? ¿Bitzel? ¿Bitzel ni con cola? Podría serlo, recuerda, Tiago. Algo que nos hace falta. Podría serlo, podría serlo. Pero coño, pero si Bitzel... Si Bitzel es chorista, tío, ya, no me jodas. ¿Tú has visto los primeros partidos que ha hecho este hombre? Es chorista, Bitzel, hombre. No me jodas. Ha nacido para jugar a las órdenes del Cholo. Lástima, lástima que haya tardado tanto en venir. Podría serlo, chorista. ¿Podría ser capitán? A ver, podría serlo o chorista. ¿Dónde lo metemos? Yo lo metería en chorista, la verdad. Yo lo metería en chorista. No lo metería en chorista, de hecho. Y, y, yo, Félix. A ver, obviamente lo he dejado para el final, como es lógico. Mucho chorista y pocos resultados. Ya, pero es que si te fijas el once chorista ha salido pocas veces, ¿eh? El once chorista como tal ha salido pocas veces. Poquitas veces. Yo creo que yo no pega ni con cola, la verdad. Esto, o sea, aquí podríamos poner yo a ocasión. No, es que es verdad que por características de por sí no cuadra, pero es verdad que él, si quisiera, podría perfectamente. Entonces, podríamos meterle aquí también. Puedo meterle en quiere pero no puede según qué partidos, en puede pero no quiere según qué otros y en no pega ni con cola en general, ¿no? A Llego le penaliza el doble que al resto y eso es innegable. Bueno, no sé ya hasta qué punto, ¿eh? y si os fijáis aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Pues podemos subir o a Cuña o a Nahuel y tendríamos un once. ¿Vale? Imaginaos que subimos a Cuña. Pues entonces Llorente tendría, bueno, voy a quitar al cholo que aquí, la verdad es que no, que aquí pinta poco, voy a dejarlo ahí, no, ahí. No puedo, no puedo ponerlo no pega ni con cola el cholo. No puedo ponerlo otra vez abajo, tío. Una vez se termina ¿no se puede cambiar o qué? No, no se puede cambiar. Pero imaginad, podemos hacer una 4-3-3, por ejemplo, con Llorente de lateral derecho, Jiménez Isabic de centrales, Renildo de lateral zurdo, Bichel de interior, con Coque y Griezmann, o sea, Bichel de pivote, con Coque y Griezmann de interiores y arriba, Correa en una banda, Cuña en otra y Morata en el centro. Por ejemplo, o se puede hacer una una 4-4-2, por ejemplo, con Ocrat de portero, sube Sanahuel, lateral derecho, centrales para Jiménez Isabic, lateral izquierdo de Renildo, mediocentros, Bichel y Coque, por la derecha, por ejemplo, Llorente, por la izquierda, Correa, y arriba Griezmann y Morata. Seguramente podría ser, podría ser un acecholista, ¿no? Pero yo si yo soy sincero pensaba que me iba a salir más jugadores que no pegan con el cholo, pero claro, si os fijáis, de los cholistas, dos se tienen lesionados la mayoría del tiempo. Otros dos han jugado fuera de posición. Coque no está en su mejor momento. Llorente lesionado. Correa no termina de jugar todo lo que debería, que es verdad que debería jugar más. Morata es muy bueno, pero es muy fallón. Y Griezmann hasta ahora no ha podido jugar más de 30 minutos prácticamente hasta hace dos partidos. De los que podían ser cholistas, Carrasco a nivel paupérrimo, Grevich, da igual porque es el portero suplente, Saúl, que todavía está como que no está, Cuña, que juega menor de lo que debería, Condovia, que juega menor de lo que debería también en muchas ocasiones, Reguilón lesionado y Nahuel Molina adaptándose. Entonces, al final, que sean cholistas y no tengan ningún tipo de problema, pues estaría Correa y Cuña seguramente, y bueno, Condovia, los demás tienen como connotaciones, ¿no? Tiene como connotaciones. Siempre decimos eso de Correa, pero solo demuestra cosas con equipos de descenso, no creo que sea así. A mí me gusta más Correa de revulsivo que de titular, y lo digo siempre, lo sigo diciendo, pero la verdad que es cierto que siempre aporte y bastante, además también. Me gustaría que la gente que está viendo el vídeo en YouTube me dijera sus opiniones y demás, siempre está bien leer desde el respeto, opiniones de otras personas, ¿no? Para ver un poco qué les parece. Como digo, en ningún momento tengo ánimo de dividir, de nada por el estilo, simplemente quería comentar esto y si os soy sincero, pensaba que me iba a salir como ocho tíos aquí, cuatro aquí, o sea, pensaba que me iba a salir tres cholistas y lo demás no, pero me lleva más sorpresa en el sentido de que sí puedes sacar en principio si lo estuvieras a todos los años y demás, un once cholista, entre comillas, ¿no? de hecho, fijaos, vamos a ver, ya que hacemos el vídeo largo, hacemos largo, vamos a pizarra del míster, aquí yo jugaría que tenían algo para la pizarra, aquí está, mira, abrí editor, España, Liga Española, Atlético de Madrid, para el equipo, por ejemplo, hacer una 4-3-3, ¿vale? con los jugadores que no se salen en cholistas, ¿no? Podemos poner aquí a Oglac, aquí, bueno, vamos a ver, Oglac, aquí ponemos a Xavik, lo que pasa es que, claro, esto no está mencionado en la mitad de la temporada, pero bueno, Xavik, aquí ponemos a Ximénez, no entiendo por qué cuando pienso aquí no sale directamente para escribir, debe ser lo suyo, la verdad, aquí ponemos a Reynildo, aquí ponemos a Vitzel, aquí ponemos a Coque, por ejemplo, aquí ponemos a Marcos, aquí ponemos, por ejemplo, a Correa, bueno, yo lo haría así mejor, Correa, Lisman, y Morata, y nos quedaría este hueco aquí, pues metes a Nahuel, por descarte, a mí este once no me gusta, por ejemplo, ¿cómo lo ven vosotros ese once? También es verdad que perfectamente puede jugar Llorente aquí y Ximénez aquí, o sea, quiero decir, depende de cómo veas el partido, ¿vale? Depende de cómo veas el partido, puedes poner a Griezmann de interior y meter a Llorente arriba en banda que hace bastante daño, ¿vale? ¿Cómo lo veis? Y si quieres puedes poner signos a las malas a Llorente del lateral, que es cargártelo en verdad, meter a Griezmann aquí, meter a Correa aquí, y meter a Acuña aquí, que es otra opción, lo que pasa es que no va a jugar con 4-3-3, falta Carras, cuando yo Carras me lo pondría de titular ahora mismo ni de coña, o sea, me parece que no está ni para azar entre los cinco cambios, sinceramente, está a un nivel bastante flojo, yo entiendo que hay mucho hype con él, que se le quiere mucho y demás, que es un jugador muy guay, pero ahora mismo para mí no es titular ni de broma. Pues nada, mi gente, vamos a poner otra vez el Tiermaker para que veáis cómo ha quedado y con eso nos despedimos de este vídeo, espero que os haya gustado, dejad puesto que like si es así, suscribiros para más contenido y nos vemos en el siguiente. Abrazo a todos, aopatleti y como siempre, poned lo que queráis en comentarios desde el respeto, importante, desde el respeto. Vámonos.